A ver, vamos, 3, 2, 1, las roqueras luchosas, las milagrosas sabrosolas. Se enrolla un poquito las hojitas y ahí las pico nada más. Mira esta pica, deliciosa. Me gorreo acá todo, chicas. Buenaza, es piña golden. Corta el dedo. Uy, no. Quiero que este hombre se vaya, chicas. No es que lo quiera toquetear. Me la prometo, hojita dorada. Tiene un aroma para tu carta. Sí. Ay, ay, ay. Picante de calabaza con una milanesa de trucha. Versus locro de berenjena con hamburguesa de sangrecita. Domingo a la una de la tarde. ¡Bueno, bonito, bravazo!